Un, dos, un, dos, tres, listo Ando cambiando veneno por amor Veneno por amor, veneno por amor Ando cambiando veneno por amor Veneno por amor, veneno Oigo una voz que me susurra Que ni siquiera se me ocurra Responder a tus insultos Busco la manera de cambiarte Y de ser impermeable A tu mujer venenosa Ando cargando mi alma de beso Llegando me vemos, no sé Y abro mi mochila cargada de sonrisas Y mi escopeta de canciones Ando cambiando veneno por amor Veneno por amor, veneno por amor Ando cambiando veneno por amor Veneno por amor, veneno Mira, mira, mira Canta, deja atrás la amargura Para ti muere la cintura Que la vida asoma y ves Canta, deja atrás la tristeza Que más de al lado que pereza Aguanta tu mala cara Me estoy cargando mi alma de beso Llegándome de emociones Y abro mi mochila cargada de sonrisas Y mi escopeta de canciones Ando cambiando veneno por amor Veneno por amor, veneno por amor Ando cambiando por amor, veneno por amor Veneno por amor Veneno ¡Gracias!